Soy el profesor Alfredo Araujo de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda, profesor de matemáticas del primero y segundo año. Siguiendo la distribución de contenido del primer año, vamos con la clase número 3, el uso de la incógnita. La incógnita es una literal que representa a una cantidad desconocida. Ejemplo, el doble de un número es igual a 12. Tenemos que X va a ser el número que desconocemos, entonces el doble del número será 2X. La expresión anterior la podemos representar como 2X es igual a 12, porque aquí dice el doble de un número es igual a 12. El doble de un número, el número desconocido es X, es igual a 12. Y usualmente las incógnitas se señalan con las últimas letras del abecedario, puede ser W, X, Y y Z. Ok, continuando con los ejercicios del uso de la incógnita, fíjense, tenemos acá varios ejercicios donde podemos explicar la continuación de la colocación de la incógnita. Tenemos este primer ejercicio que dice 2X. Lo que estábamos viendo, lo utilizamos en lenguaje algebraico, 2X, el doble de un número. El doble de un número. Tenemos acá, X más 5, lo podemos leer, ¿verdad? El número aumentado en 5 unidades, ¿correcto? X menos 2, X menos 2, lo podemos leer, un número menos 2 unidades. Tenemos el siguiente ejercicio, X elevado al cuadrado, podemos mencionar el cuadrado de un número. Fíjense, el siguiente ejercicio, el doble de un número aumentado en 3 unidades. El siguiente, 10 unidades menos el doble de un número. El siguiente ejercicio, bien como lo ven acá reflejado, la tercera parte de un número. Y el último ejercicio, que lo ven acá, la cuarta parte de un número aumentado en 5. Ok, continuando con otros ejercicios. Tenemos acá, fíjense, X menos 4 dividido entre 5, la quinta parte, se lee, la quinta parte de un número menos 4. Este es el siguiente ejercicio, la novena parte del producto de dos números. Dos números porque hay una variable X y hay una variable Y. El siguiente, la suma de tres números. ¿Por qué? Porque hay tres incógnitas. Y el último ejercicio, tenemos acá la mitad de la suma de dos números. Ok, vamos con los ejercicios propuestos. Con respecto al uso del incógnito, fíjense. Ejercicio A, ejercicio B, ejercicio C, ejercicio D, ejercicio E y ejercicio F. Muchísimas gracias.